Hoy estaremos todo un día en el cine documentándoles cuál es el mejor cine para poder ir aquí en la Ciudad de México y en el Edomex y yo creo que en todo el país existe la que es la estándar, la tradicional hay veces que está el típico que te pantea así la de medio pelo no quiero que lo utilicen para mal pero se puede compartir aquí, le das unos besos y la premium, la VIP, la platino que es la de lujo en este momento ya entramos a otro nivel ya volas, se convierte en cama no es dulcería, sino que es como un súper donde podemos encontrar palomitas Starbucks, sushi tiene hasta cerveza artesanal hasta comida vegetariana las butacas ya te acarician la espalda este ajá estarán fiojito si vienes con tu pareja no es tan recomendable pero pues pero pueden hacerlo a esto me refería se traen a su morro, a su morro pues oquiera amigos, amigos amigos ¿cómo están? espero se la estén pasando de lo mejor chido one chiquiles bomba bombastic sin inconveniente de película y si, hoy nos vamos a aventar un día de película hoy nos vamos a atascar de puras palomitas nachos hot dogs el combo ice porque hoy estaremos todo un día en el cine así es estaremos disfrutando de películas y también documentándoles cuál es el mejor cine para poder ir aquí en la ciudad de México y en el Edomex y yo creo que en todo el país verán hace unos días envié un video de Luisito Comunica donde nos mostraba los mejores cines de México y quizá también de toda Latinoamérica el video tiene 5 años de que lo lanzó y por eso nos atrevimos a actualizarlo un poco de todas formas aquí en la descripción les pondré el enlace para que vayan a ver el video de verdad está bien chido y nos muestra a detalle cuál tipo de categorías existen porque existe la que es la estándar la tradicional la intermedia que es la de medio pelo y la premium la VIP la platina que es la de lujo la de donde solo va Don Camerino ya si te quieres ver muy fresa pues esa es la top la más perra que existe en la industria del cine ustedes saben que en México existen dos compañías que son bien grandes y que dominan la industria del cine que son la de Cinemex y la de Cinépolis y ahorita una se lanzó al ruedo que se llama Cinedot apenas tiene tres sucursales pero va con todo va creciendo exponencialmente esperamos tenga más salas de cine pero ahorita les vengo a documentar las que son más comerciales sé que existe la Cineteca el Cine Tonala están bien bonitos pero ahorita les vamos a pegar más a lo comercial vamos a mostrarles a la que un mexicano promedio suele ir así que vamos a comenzar con las estándar las tradicionales bien primera parada hemos llegado bien temprano a la función este cine es el Cinépolis estándar el tradicional el convencional el que muchos conocemos y las butacas pues vienen siendo normales de hecho por lo regular siempre están así con el asiento hacia arriba para que puedan hacer rápido el aseo y es un asiento normal que pueden hacer un poquito de fuego el material es de tela yo creo que todos lo conocemos en la que pueden poner tu refresco de este lado también el descansa brazos se puede mover es movible y pues puedes traer a tu novia tenemos una sala completa de esta entrada nos costó 77 pesos que vienen siendo unos 3 o 4 dólares podría decirse que el más sencillo el más normal el que comúnmente se le conoce como el tradicional entonces puedes disfrutar bien chido de tu peli si vienes con tu pareja no es tan recomendable porque como que tienes que levantar mucho la mano para poder abrazarla o poder abrazarlo pero de igual no hay falla está chidito entonces este es el cinépolis tradicional el que conocemos todos hay algo bien interesante cuando vas al cine y es la separación de esta parte hacia el asiento de tu compañero de enfrente hay veces que está el típico que te pantea así que te doy golpes eso no es tan chido que lo hagan pero pues aquí es muy común que se desee hacer luego hay personas que ponen en su pie así lo ponen en su pie así hay gente que si lo hace de verdad por eso lo comento no lo hagan porque la enta así distrae aparte si es molesto que de repente te sientas esto si está castro si miren vamos a ver cuánto es la distancia 45 centímetros es lo que tenemos de separación entre un descansar brazos y otro yo creo que una persona gordita yo creo que tendría que ocupar dos lugares yo estoy medianamente flaco el espacio que tenemos de enfrente hacia nuestros pies es de unos 60 centímetros pues es muy estándar es como la que conocemos yo vengo un buen de veces un dato yo siempre vengo solito bueno la mayoría de veces vengo solito ya van a poner la función vamos a guardar silencio hola ¿cómo están? hola este Cinemex está ubicado en Parque Delta es en el cine tradicional de Cinemex este es el que todos conocemos nosotros ya compramos ahorita un hot dog nuestro combo ice ven ahora si ya estamos todos no es nada del otro mundo es como las butacas que todos conocemos la calidad que tenemos de asiento la textura es de vinipiel es dura está cómodo se puede jugar un poquito con el movimiento ahora pasemos un poco a las especificaciones vamos a ver cuánto mide la butaca como para eso tenemos este metro que nos va a arrojar cuánto mide de orilla a orilla mide 53 centímetros un poquito más de medio metro está bien cómodo aparte como les digo el asiento es de vinipiel que se siente de muy buena calidad se siente muy cómodo a la hora de sentarse de hecho puedes reclinarte muy bien la distancia que tenemos este asiento con el nuestro es de de 56 centímetros bien esta sala es de lo más tradicional de lo más común que se puede ver en los cines nos costó 88 pesos el boleto más nuestro hot dog y nuestro ice te viene saliendo como en 250 pesos casi unos 10 dólares para venirte aquí a rifar una película miren veamos la calidad de la butaca miren esta grande es como de piel está muy cómoda pues es la butaca más pero más tradicional y más estándar que podemos encontrar en los cines aquí si se lo lleva de calle Cinemex si le gana a Cinépolis creo que es un poquito más grande que el de Cinépolis creo que 2 centímetros es más grande entonces bien mínimo pero si le gana de hecho es un poquito más cómodo fíjense y Cinemex no me está pagando para nada ahorita vamos a ver otros cines a ver qué tal en la categoría de tradicional en la categoría estándar que comúnmente nosotros vamos al cine Cinemex le ganan a ver otros cines que están viejitos pero la mayoría de Cinemex ya están como estos no me están pagando Cinemex recalco no me están pagando pero pues si tienes un poquito de espacio creo que tienes unos 2 centímetros más grande la butaca a diferencia de la de Cinépolis bien ya va a empezar la película vamos a disfrutar de nuestra comida se debería decir hasta de comida a ver cuál le gana veredicto final en la Cinemex si se la lleva de calle a Cinépolis por muy poquito no por mucho este comentario es totalmente objetivo no nos pagaron absolutamente ni un peso Cinemex o Cinépolis por echarle flores pero de verdad ustedes lo vieron la calidad ahora pasemos con la categoría intermedia lamentablemente aquí Cinépolis no tiene una categoría intermedia solamente Cinemex tiene la línea premium que es la intermedia Cinépolis solo tiene la estándar y la VIP que es la de lujo que es la fresa y en Cinemex si tenemos la tradicional la premium y la platino así que vámonos a la premium en este momento en este momento ya entramos a otro nivel estamos en el Arts Pedregal este cine es de los más nuevos en todo el país de hecho tiene como dos años de operación y algo bien interesante que es el único de Cinemex que tiene el market que viene siendo como un super fíjense esta es la entrada para la dulcería bueno no es dulcería sino que es como un super donde podemos encontrar palomitas Starbucks Sushi y fíjense de hecho es una experiencia totalmente nueva agarras tu canastita como si agarras el carco del super y pues aquí puedes pedir sushi yo no soy tan fan del sushi pero pues aquí lo podría pedir y aquí está el área de palomitas ¿qué tal jefe? me podré dar unas palomitas como dato aquí es donde tienen ocho sabores ¿verdad? ¿cuál me recomiendas? ah miren esas palomitas ¿de qué son? es un sabor Batman Batman a ver me das un sabor Batman claro ¿me estás combinando con alguna? no con esas muchas gracias fíjense ahorita no pagas nada pagas hasta el final como tal un super miren lo que les decía dentro del mismo cine tenemos un Starbucks y aquí no hay problema de que lo puedan meter aquí no no es como que les vayan a revisar las cosas y digan no sabes que el café no lo puedes meter tiene hasta cerveza artesanal palomitas con una chelita o con algo aquí tienes pasta para escoger esto no es ningún comercial pero neta creo que es el mejor cine donde he estado se los juro es como si fuera un super compre pasas el código pagas aquí tus palomitas y aquí compras los refrescos porque hay refill si neta hay refill en los chest pop y ahí de repente empezando es medio pues puedes venir hasta acá echarse el refill si la traes muy saca pues puedes volver a rellenar bueno si será mucho aprovechado pero cuando haya ahora vamos a calar el cinemex premium que este está abajito del platino pero arribita del convencional del estándar de hecho los asientos son más cómodos que el del estándar tienen un poquito más de juego se puede reclinar hacia atrás el material es de piel fíjense el costo de un asiento de estos es de 150 pesos este asiento puede ser compartido por dos personas pero puedes hacerlo privado chequen y tienes bastante espacio es hora de sacar el metro miren mide 55 centímetros que tiene esta parte donde podemos poner nuestras bebidas y la separación de una botaca de la otra si tú eres una persona corta yo creo que entras con facilidad está chido y está bien cómodo como les digo los asientos son de piel de hecho tiene una almohadilla como bien pachoncita así como como que donde te puedes relajar bien chido miren está rico está muy rico y fíjense este es el frente tienes un gran espacio para aquellas personas que les molesta que luego los anden pateando pues miren yo me doy unos 70 y es muy difícil patear los asientos no puedes recargarlos tenemos el asiento así y para una persona pero se puede compartir si tú te das a tu abia tu jalecito te das unos besos consumes de tus palomitas que nosotros trajimos esas palomitas que son de batman yo pedí mi cocoy esta es muy buena idea ahora bien si ustedes quieren traer a su pareja y quieren saber cuánto hay de espacio miren vamos a medir traemos otra mide 122 centímetros hagan el cálculo está bien cómodo 150 pesitos 7 u 8 dólares cuesta aproximadamente la experiencia es bien chida puedes ir al mercadito a comprar de tus palomitas tus nachos para mí este cine es el mejor que he visto en toda mi vida de hecho hasta el modo de empaquetado es diferente ya ves que luego te pones tus nachos en una bandeja de plástico eso es otro otro nivel es importante patrocinarnos cine menos ahora si toca la de lujo la VIP la fresona pero antes miren nada más ahora andamos apreciando mucho traemos la nueva temporada de Chico Malo ni nada más como nos vemos hasta nos vemos acá como galanes de telenovela no miren les voy a dejar un quemón de cómo se ve esta playera esta es mi favorita la neta ahorita hasta el momento de Chico Malo la favorita tiene este detallito tiene detallitos en la parte de atrás miren no sé si se alcanza a ver es la más chida aparte miren yo la puedo combinar con esta chamarra con una sudadera se la recomiendo mucho aquí en la descripción estará el link si ustedes quieren pedirla o también en las tiendas físicas también está disponible ahora sí amigos vamos a empezar a documentarles cuál cadena de cines es mejor de hecho es una experiencia desde que entras parece como si entraras a un antro bien fresano hasta la sala de espera está bien pero bien fresa si llegas muy temprano pues aquí puedes esperarte o si esperas a tu cita es un buen lugar bien agustín la verdad ahora estamos en lo top pero de lo top estamos en la máxima comunidad que tiene cinemex vieron bajo la calidez de la luz fíjense nada más como están de cómodas esta es la butaca de cinemex platino esto es lo máximo que tiene la cadena de cinemex el boleto me costó cerca de 235 pesos que viene siendo más o menos unos 11 dólares de hecho se sintió un poquito más el audio se sintió de mayor calidad de verdad y fíjense vamos a agarrar la medida miren el tamaño de las butacas está grande fíjense traemos nuestro metro y mide 60 centímetros de aquí hasta acá pero si te interesa a tu novia a tu novia miren cerca de 130 centímetros normalmente la gente que viene aquí es para compartir ¿por qué? porque fíjense la escama y miren el espacio que tenemos acá puedes abrazar a tu novia a tu novio a tu cuerno a tu amiga son muy cómodas esta butaca tiene aquí unos controles para tu poderla hacer cama miren miren y como les digo que es una experiencia totalmente diferente a las estándar y a las premium por ejemplo nosotros podemos aplastar este botón y esto es meramente para pedir alimentos para pedir tus nachos tu miche una pizza miren sigan bien temprano a su película pueden disfrutar de una chelita hasta aquí del bar y esperar hasta que empiece la película ¿quién diría que en un cine pudieras hasta chelear? miren todo esto es una experiencia hay personas que no se alcanza el tiempo para llegar temprano al cine aquí hay algo bien interesante que tienes servicio al cliente pones tu teléfono escaneas tu código eso es muy común que lo hagan pero con el botón que les mostré puedes pedir miren aquí está el menú no platino comidas un poquito más personalizadas hasta comida vegetariana sándwiches hamburguesas ya si te quieres ver bien fresota puedes pedir hasta un martínez y un whisky yo creo que esto está chido normalmente no se puede pedir bebidas embriagantes en un cine pero en el platino junto con el VIP es una excepción pienso que es un buen date para las personas que quieren disfrutar de algo más pero fíjense algo bien interesante este cine tiene dos años de operación es decir que lo habría más o menos en el 2020 2021 prácticamente todo está nuevo y tienes una privacidad de hecho tenemos como un separador lo que están haciendo las otras butacas no quiero que lo utilicen para mal pero pues tú quieres traer al cuero tú quieres traer al amante o cosas así pues no sé pues puedes venir a hacerlo no lo hagan amigos que está mal pero pues pero pueden hacerlo a mí me gusta ver mucho las películas solito pues puedes poner tu división aquí que es un chavo una chava pues ver la película relajarte neta es una experiencia bien chida a la comunidad solo picas acá y me podrías traer una meche miren guacho en esto que acabo de descubrir cuando te traen tu menú físico tenemos una lamparita si está oscuro no ves nada o no traes teléfono pues mira pones acá tu menú ahí lo puedes ver está chido está bien chido muchas gracias ah miren está chido este es nuestro martini les digo que esto ya es otro nivel es como para el hijo de Don Camerino yeah delicious está bien rica se lo juro es como una michelada pero como con un chapurrado no sé cómo explicarlo es la primera vez que tomo un martini este es el otro nivel de las salas de cine ahorita va ganando Cinemex pero vamos a ver qué trae Cinépolis en la categoría fresa será que en Cinépolis las butacas ya te acarician la espalda o en la de Cinemex te harán piojito vamos a ver quién gana quién tiene más flow pero ustedes decidan pónganlo aquí en los comentarios cuál compañía de cine es mejor ahora pasemos al Cinépolis VIP pero fíjense aquí ha cambiado por completo aquí tenemos unos sillones que se convierten en cama nunca he tenido la oportunidad de probarlos esta es la primera vez tiene su mesita miren están grandisísimos normalmente estos son para una pareja pero fíjense yo creo que le pasamos acá el botón y que abolas se convierte en cama miren aquí tienen sus dos botoncitos completamente se convierte en cama miren vamos a moverle este miren esto es lo top que tiene Cinépolis estamos en el Cinépolis VIP nada más hace falta traer una cobijita miren tiene su mesita como les comenté hace un ratito la neta esto está bien grandísimo creo que está más grande que el de Cinemex Platinum no sé ahorita vamos a hacer las medidas para que se den cuenta de cuánto es lo que mide miren sacamos el metro y mide 140 centímetros como les dije este asiento nada más es para dos personas tiene un metro 40 centímetros de ancho ahora midamos cuánto mide de esta parte hacia esta parte y mide un metro 10 de esta parte hacia esta parte creo que podrías asegurar que está más grande que el Cinemex Platinum aquí también puedes escanear tu código chequen ahorita puedes ver el menú que tiene Cinemex hay snacks hay pastel hay bebidas alcohólicas está bien chido ahorita uno puede descansar el boleto cuesta 133 pesos 133 como 9 pesitos más que el Cinemex Platinum la diferencia de este es que no tiene almohadilla en este no hay almohadilla donde puedas manipularla solamente puedes reclinar más el asiento con este botoncito miren han ido evolucionando mucho las butacas de los cines yo creo que esta es la más nueva que he visto en toda mi vida aquí puedes ver tu cobijita puedes sacarte a tu novia puedes dar acá unos besos puedes poner aquí las palomitas el material de los asientos es como de vinipiel de hecho la voy a hablar con sinceridad esta calidad de vinipiel es más baja que la de Cinemex Platino Cinemex Platino tiene mayor calidad en textura de los asientos les hablo con sinceridad para nada es una promoción Cinepoli no lo está pagando a esto me refería si traen a su morro a su morro pues mira de hecho hasta para poder pedir tienes que bajarte un poquito y ya no se mueve este más ¿verdad? eh no ¿qué crees que no? ya nada más ahora sí que es lo que es el respaldo esto sí se mueven todo ¿puedes tener una una cervecita jefe? sí claro que sí alguna en especial tengo cerveza estela victoria una victoria mejor una victoria ¿la quieres? ¿o coronita no tienes? corona por el momento no solamente ah una victoria una vicky ¿me chulada está bien? no solita directa ¿algo más? nada más por favor ¿cuentas con tarjeta club? no gracias tienen 58 pesos por favor miren aquí pagamos y el jefe trae este la chelta miren que pan chequen esto el Cinepolis VIP tiene su propia dulcería eso es bien interesante no es como que la comparta con la dulcería tradicional uno puede aquí comprar sus palomitas o te las pueden llevar hasta tu propia butaca ah miren ya te llegaron nuestras chelitas ah miren ah gracias eh bro ah miren que entre los cervecitos ah gracias eh algo más no muchas gracias eh muy bien gracias gracias eso es lo que le refería aquí tienen servicio al cliente el jefe ya nos trajo unas chelitas y te venden bebidas embragantes miren y en cuestión del descansapies nadie te va a golpear la espalda porque fíjense no lo alcanzas tenemos al buen bladi que nos ayuda aquí con la experiencia el bladi se la rifa es bien rápido este es bien chido oye mi bladi esto es como un restaurante ¿no? así es aquí la gente te pide desde qué desde una chelita hasta qué vendemos también pues sushi quesadillas mini hamburguesas frappés crepas todo lo que se puedan imaginar está muy bueno aparte del bladi nos pidimos esta chelita y de volada el bladi es un buen servicio mi bladi te la rifas ¿no quieres algo mi bladi una chelita? no todo bien no te dejan ver la peli va si no me dejan ver pero pues ahora aquí estamos contigo gracias gracias mi bladi ahí estamos gracias